Hola, mi nombre es Cristal. ¿Edad? 30 años. Y contanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño siempre fue cantar. ¿Y no te parece que con 30 años... ...deberías buscar un sueño más acorde a tu edad? La fama, no es un valor cristiano. Te la vas a ver con nosotros. ¡Cristo! Cristo. ¡Qué bien vestido estás! Y sí, soy el hijo de Dios. Si los SMS de nuestros televidentes alcanzan... ...por la semana. En este escenario, desde Cristo Park... ...para toda la Argentina. ¡Chiquitito, chiquitito! ...y lo hablo atretadito. ¡Chiquitito, chiquitito! ¡Ay, mi corazón! ¡Chiquitito, chiquitito! ¡Y lo hablo atretadito! ¡Chiquitito, chiquitito! ¡Ay, mi corazón! Tenés un pedazo de pascualín en los dientes. ¡Ay, mi corazón! ¡Chiquitito, chiquitito! ¡Ay, mi corazón!